En la localidad de Kennedy, uniformados de la policía capturaron a un reconocido delincuente que al parecer se dedica al sicariato. Efectivamente se captura una persona, un ciudadano de sexo masculino en el sector de María Paz. En el marco del plan Navidad hay los diferentes planes que se vienen aplicando como son registro de identificación a personas, vehículos, motocicletas y el acompañamiento en aquellos lugares donde se presentan aglomeraciones. Preliminarmente se sabe que el hombre estaba esperando a una víctima en un lugar altamente transitado del sector de María Paz. Lo único que se puede establecer es que efectivamente se encontraba sentado en uno de los andenes cerca a unas residencias y cuando llegan nuestros policías del grupo élite y le solicitan un registro personal a él y a otro grupo de personas. El joven tiene un amplio prontuario criminal. Se realiza la captura, dentro de los actos urgentes se puede establecer que este ciudadano tiene antecedentes por porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar, hurto agravado y calificado, porte, tráfico o distribución de sustancias estupefacientes. Entonces sí tenía antecedentes, cuenta con varios antecedentes y pues fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La policía focaliza algunos barrios para reducir el delito de homicidio. Dentro de la localidad de Kennedy tenemos el sector llamado El Amparo, María Paz, todo el barrio Bellavista, Patio Bonito y toda la jurisdicción del Caicaldas que es Corabastos y alrededores. El hombre capturado ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.